Muy buenos días, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos hablando sobre la gran estafa en el trading. No se olviden de dejar todas las preguntas con el numeral Ask Marcelo, que me encanta compartir la experiencia. Ya casi 17 años, no soy tan viejo para que ustedes sepan, pero me encanta. Me encanta interactuar con ustedes y la habilidad. Yo obviamente pienso que cuando una persona tiene una capacidad o algo más que lo deberíamos compartir, a mí me alegra mucho que este proyecto que empecé hace 4 o 5 años con ustedes en Latinoamérica, en el lado español, ustedes en España también, que tenemos muchos traders que hablan español por ahí, españoles incluso, catalanes todos, la gente de la región bosque, que no sé cómo se dice. Si ustedes me quieren ayudar, dejan ahí el comentario. Me alegra ver el éxito que hemos tenido con ustedes. Para mí es el orgullo más grande del mundo. No se olviden de suscribirse acá en el canal. También hago los videos semanales del repaso de la bolsa para que ustedes puedan saber más o menos, entender un poquito más cómo funciona y también cómo se ocurre. Bueno, empezando aquí, es el tema de la gran estafa, lo que quiero llamar este video en el trading. Primero que todo, no es algo garantizado. ¿Sí? Puedes comprar todos los cursos que quieres. Puedes aprender de todos los gurus, repapi, millonarios, traders que quieres, pero al final este negocio no es garantizado por dos razones. Primero, es el tema de que tienes que, es un nivel de rendimiento. ¿Sí? Es como un jugador como Messi o Ronaldo. Si ellos comieron algo mal o tienen un divorcio pendiente o algo así, la capacidad mental de ellos para jugar en la cancha no va a ser igual a otros. Y obviamente la capacidad mental de aguantar presión, hay una razón por la cual que Messi y jugadores como Ronaldo juegan tan bien abajo de presión, porque no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, solo porque usted aprende de un trader que supuestamente es muy bueno, no significa que ustedes van a tener buenos resultados. Eso es algo que es muy, muy, muy importante entender. Primero, el hecho de que nosotros no necesariamente nos vamos a sentir cómodos operando de la misma forma. Tenemos que operar de una estructura que nos sentimos cómodos. La manera que les puedo explicar eso es cuando tu amigo o tu padre te dice que deberías hablar con una mujer. Para ellos sirven porque es el estilo de ellos y la personalidad de ellos y el riesgo que ellos perciben. Pero para otra persona no necesariamente pueden decir las mismas cosas o hablarle a ella de la misma manera. Siempre doy estos ejemplos porque son los mejores, porque a todo el mundo les ha pasado. Si te gusta hombres o mujeres, no importa. Entonces, es algo que tenemos que entender y esa es parte de la razón que para mí no es un negocio garantizado. Otra cosa también que he hablado sobre los robots y algoritmos del trading es que esto es un negocio a donde el mercado sigue cambiando. Entonces, un robot, por ejemplo, no puede funcionar a largo plazo por el hecho que el operador necesita identificar cuando empieza a fallar, cuando las reglas del mercado cambian. Porque como yo les he comentado, ustedes que vienen a nuestros seminarios gratis de trading que llamamos Open House. Si quieren ver el próximo, si estamos cerca de ustedes, van a daytradingacademy.co, reguita eventos, que tenemos todos los eventos ahí. Especialmente los gratis para todos ustedes que quieren iniciar en este mundo del trading. Pero es algo a donde si el mercado cambia mañana, tenemos que cambiar con él. Y si no cambiamos con él, vamos a perder dinero. Y es parte de la razón que el trading no es garantizado. Si eran tan grandes los resultados, realmente no sería tan fácil como un doctor, por ejemplo, que va a una universidad por cuatro años, tiene su diploma y, bueno, sí tiene que seguir aprendiendo cada año de nuevos tratamientos, nuevas pastillas, nuevas cosas que trata las enfermedades. Pero igual todavía tiene su papel y lo puede hacer. En cambio, nosotros en el trading es algo que yo vi el otro día un comentario de un trader que yo sigo y dijo algo. Y si ustedes me siguen en Instagram, les sugiero que lo hagan por el hecho de que vamos a empezar a hacer unas cosas especiales para ustedes. Pero dijo algo como que, ah, bueno, ustedes gastan algo como 20 mil, 30 mil dólares en una universidad para empezar a trabajar por 500 dólares al mes. Pero el trading es riesgoso porque se puede perder mucho dinero, ¿cierto? Entonces, es obvio que se puede perder mucho dinero. Es obvio que uno en cualquier momento, no solo porque usted aprendió y tienes la consistencia, significa que vas a tener la consistencia mañana. Porque como el mercado cambia, como tú cambias, tú puedes no dormir bien. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. La otra cosa, que la segunda cosa, el segundo tema que les quería decir es que la promesa, el pensamiento que van a ganar mucho dinero. Y rápido, más que todo. Yo creo que ya con la experiencia de varios traders alrededor del mundo, no importa si eres el trader que conocimos en Argentina que tiene 10 años o el trader que hicimos un video reciente que tiene 14 años, él era el más joven, después entró al de 10 años que opera por el papá o con el papá. No es el hecho de que si tiene 60 años, no importa todas esas cosas. Todo el mundo que yo he conocido, que el señor James Kensington que yo entrené, que nosotros deberíamos decir, o entrenamos, que opera un fondo de inversión de 375 millones de dólares, o el trader que es muy humilde, que no tiene dinero. Al final del día, los dos van a tener que hacer una decisión en el mercado. Y al principio, al principio, es muy difícil para cualquier persona perder dinero. Es muy difícil, porque nadie quiere perder dinero. Entonces, es muy importante entender que al principio no es de hacer un millón de dólares. Es algo que yo siempre hablo con ustedes. El trading es riesgoso. Se pueden fracasar, se pueden quebrar como se quebró Jared. Ustedes saben mi historia. Yo presté 25 mil dólares de la universidad y lo perdí en un mes. Es algo que el psicomáster Rubén siempre dice, el hecho de que esto puede ser el mejor trabajo del mundo o el hobby más caro del mundo que ustedes han tenido. Eso es algo muy importante que tienen que entender. Entonces, no es un negocio de ganar mucho dinero. Es un negocio de que tienen que ser consistente. Porque si empiezan con un dólar al día, después empiezan con dos dólares al día, después empiezan con tres dólares al día y ahí empieza a subir a seis, cincuenta, cien mil o los millones de dólares que se puede hacer en la bolsa, que yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo que se puede ganar mucho dinero. Pero al principio, el enfoque no es de ganar dinero. Eso es muy, muy importante, porque tenemos que pensar que cuando pensamos del dinero, lo que está combinado con eso es las emociones. Y si nosotros hacemos emociones adentro de la bolsa, vamos a perder dinero siempre. Es como cuando nosotros metemos emociones en una pelea con la mamá, con la esposa, el esposo, el novio, cualquier persona, el amigo, la maestra, decimos cosas muy feas cuando estamos de una situación de alta emoción. Y eso es igual en la bolsa. Esa es la razón que la bolsa no es de hacer un millón de dólares, no es de hacer mucho dinero. La tercera cosa es que es algo seguro. Por el hecho de que, como les estaba explicando sobre el tema de ser garantizado, solo porque compran un curso que sea el mío en la academia, además que ustedes pueden ver con los videos y las entrevistas que hemos hecho y la comunidad, no solo adentro de ETA, pero alrededor de ETA también, todo el éxito que nosotros hemos tenido la capacidad de hacer. Y tengo que decir gracias a ustedes, más que todo, porque yo no estaría acá sin ustedes. Entonces, les quiero agradecer demasiado el hecho que ustedes ven estos videos, que se afuerzan, porque además que nos dan a nosotros el crédito, yo tengo que dar a todos ustedes el crédito y todas las personas que están atrás ayudándonos a nosotros a entrar a ustedes. Pero yo nunca, nunca hubiera pensado que cuando traímos las gráficas de transacciones acá en Latinoamérica por primera vez que hoy íbamos a tener tanto éxito. Pero además que operan de una forma u otra, además que compran un curso u otro, no significa que siempre van a ganar ese dinero todos los días. Porque vamos a estar en un estado mental, un estado emocional diferente todos los días. Y el mercado, solo porque es una manera hoy, no significa que va a ser de la misma manera mañana. Y eso es algo muy importante de entender. Y parte de la razón que yo explico en estos seminarios gratis que yo tengo para ustedes, que los llamamos Open House, el hecho de que la diferencia con las velas japonesas o otro tipo de barras y las gráficas de transacciones que nosotros usamos, porque podemos ver toda la información para poder ver los cambios y la manipulación que tenemos en este momento. Si no me creen, métese en Google y busca manipulación Forex, manipulación, opciones binarias y lo pueden encontrar. Pero tenemos que asegurar que todos los días entramos y limpiamos el plato y empezamos desde cero. Sin parcialidades que tenemos en el mercado. La última cosa que tienes que aprender de una persona. Esto es un negocio a donde yo sé que tengo una academia, o sea, transparencia 100%. Yo creo que ustedes pueden ver que yo trato de ser siempre muy honesto con ustedes. No importa si ustedes aprenden de nosotros, de otra persona y lo pueden aprender 100% solo si ustedes quieren también. ¿De acuerdo? Es algo que cualquier persona puede aprender. Es algo que, en mi opinión, no tienes que tener experiencia en economía o finanzas o tener un diploma de una universidad. Cualquier persona puede aprender esto y no necesariamente tienes que aprenderlo de una persona. A veces cuando tenemos muchos traders, y lo digo honestamente, que operan con velas japonesas después de tener la consistencia con los tics y lo combinan. Tenemos traders que combinan otras estrategias con la de nosotros y tienen variaciones y así es como mejoramos. Entonces, no solo tienes que aprender de una persona. Es muy importante entender esa parte que quiero que ustedes entiendan. El hecho de que es muy importante entender que lo pueden aprender en cualquier momento. Solo tengan un poquito de cuidado porque yo sé que, bueno, online muchas personas dicen muchas cosas. En un lado es el repapi millonario trader del mundo. En otra página de web es el estafador porque me hizo esto, esto y lo otro. Y obviamente hay personas que le tiran duro a otros cuando ellos quieren que venden su curso en vez de otro. Entonces, solo es la única cosa que les tiene que preguntarse cuando las personas dicen cosas. Pero además de eso, eso son algunas de la gran estafa de trading que te cuentan. Y ahora que estoy hablando me ocurrió otro también. Ustedes que piensan que van a abrir una cuenta de 5 dólares en opciones binarias o una cuenta de 50 dólares en el Forex y pensar que van a empezar a ganar como un trader profesional. Tengo una cosa para decirles que yo primero no conozco ningún trader de ningún fondo de inversión. Nunca he visto un artículo de un trader profesional que ha invertido en opciones binarias. Y además que si se puede hacer el dinero en el Forex, solo tengan un poquito de cuidado por el hecho que es un negocio, un instrumento, un mercado seguramente institucional. ¿Sí? 99.999% de los mercados ahí son institucionales, no retail traders que somos ustedes y yo. Entonces, es algo que quiero que tengan en cuenta por el hecho de que para mí el Forex es un mercado no para principiantes. Sí, claro, pueden abrir una cuenta con 5 dólares o 50 dólares, pero no piensan que van a ganar siempre o tan fácil. Porque, señores y señoritas, si el trading era tan fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Sí lo pueden aprender, pero jamás quiero que piensan que esto es dinero fácil. Porque toma mucho esfuerzo y mucha dedicación para poder aprenderlo, ¿de acuerdo? Esas son algunas de las cositas que les quería compartir en estos temas de la gran estafa del trading. Ojo, que no van a ser un millón de dólares mañana. Es un proceso de aprender siempre. Es una herramienta que tienen que aprender, como el primer día que van al trabajo. ¿Sí? Tienen que asegurar que lo aprenden bien. Cualquier duda nos avisan, traders. No se olviden de suscribirse en el canal. Y todas las preguntas márcalas con Ask Marcelo. Numeral Ask Marcelo. Hablamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.